Hola, mi nombre es Sebastián y su pandilla, estoy escondido con el Donald YouTube. Nunca pensé de que Aoiya M, o como se llame, haya hecho toda esta masacre. Te contaré lo que pasó. Era un día normal, como todos los días. Hoy me levanté para ir a la escuela con Aoiya, o como se llame, no sé, el Donald YouTube, y Matías, digo, y Jesús 3003. Cuando llegamos a la escuela, ahí estaba el profesor, y ahí estaba el resto de los alumnos, que eran Terexy, Terepi, Pastero, Teori, Black, Bousasi, Alex, Lax, Exet, Octavio, Sonic, YouTube. Esplendí su ardilla favorita, y Silón 09 me puso a extrañar porque no estaba de inmune. Yo les pregunté, ¿de que dónde estaba de inmune? Y Lori Black dijo, de que hoy no vendría porque estaba enfermo. Yo le di tanta razón, pero escuché un grito, y era de Daimon X, venía del patio. Fuimos, y lo que vi me dejó horrorizado, era el cuerpo de Daimon X, muerto. Le habían sacado los órganos y las tripas. No aguantamos y vomitamos cuando se escuchan unos pasos. Y sale Bahío M, o como se llame, porque no sé cómo se llama, y dice, por fin los encontré. Teori Black y Silón 09, dicen, Horran, Octavio y Sonic, YouTube, dicen, no te dejaremos aquí. Pero yo le agarro la mano a Octavio, y a Terexy, Crepi, Pastero, le agarra la mano a Sonic, YouTube. Y salimos corriendo. Espléndido, su ardilla favorita, dice que volteamos, y no estaba. Y nosotros fuimos a descansar un ratito. Cinco minutos después, estábamos asbisechos cuando se escucha un ruido. Terexy, Crepi, Pastero, Jesús 3003, y Octavio dijeron, de que van a ir a revisar. Pero escuchamos los gritos de Octavio, Jesús 3003, y Terexy, Crepi, Pastero. Fuimos a ver, y lo que vimos, nos dejó, espantados, de que hizo al don al YouTube, un tal. Era el cuerpo de Terexy, Crepi, Pastero, muerto, el cuerpo de Jesús 3003, muerto, y el cuerpo de Octavio, muerto. Le habían arrancado los órganos a Octavio, a Jesús 3003, le habían arrancado las tripas y los ojos a Terexy, Crepi, Pastero. Le habían sacado los órganos, las encías, y lo peor, las tripas y el cerebro. También vomitamos, pero alguien pega a Sonic YouTube, hizo de que muriera, porque era una poción de morir. Y era, Lleón, M, o como se llama, no se como se llama, asi que creo que no. Ojalá que me perdone. A mi hijo, por si los encontré, en mi caja. Y en la hora que quería que yo, salimos corriendo. Y es por eso que estamos aquí escondidos Estamos en la calle Escondidos en el zoológico Lo que pasó con el resto de nuestros amigos Es que están muertos Y espero de que no nos encuentren Ay no, debe ser él Bueno, espero de que estén bien Adiós